En este vídeo tenemos varios ingredientes para elaborar una buena historia Un conflicto bélico, un desierto, un mecánico, un citroen, dos caballos y una especie de Frankenstein de moto Si quieres saber más acerca de esta aventura no te pierdas la increíble experiencia de Miliband Es extraño que un forofo del motor no haya soñado alguna vez con disfrutar al volante en realizar un recorrido o travesía por el desierto sin carteras, sin normas de tráfico y sacándole el máximo partido a un coche perfectamente preparado para unas condiciones tan duras Bueno pues, Emil Lubef, francés afincado en Marrocos de 43 años se dispuso por aquellos años 90 a realizar una travesía parecida en concreto por el Sáhara, pero a un nivel low cost Emil era electricista de profesión aunque allá por el año 1993 estaba trabajando como mecánico para varias empresas africanas Desde un punto de vista actual el sector automotriz podríamos decir que está bastante estandarizado o globalizado Pero si lo analizamos desde un prisma diferente es decir, años 90 y trabajando como mecánico en talleres del norte de África con un parque móvil en el que podías encontrarte con todo tipo de soluciones y engendros desfasados con tal de lograr que un coche simplemente se limitase a llevarte del punto A hasta el punto B y con repuestos de segunda mano en ocasiones adaptados con todo tipo de ingenio no sería de extrañar que Emil Lubef fuese una especie de MacGyver Y es que este mecánico era un apasionado del desierto que en ocasiones ya había realizado varios raids turísticos en solitario Pero su mayor aventura llegaría en marzo de 1993 En su nueva aventura Emil pretendía llegar desde Tanger, norte de Marruecos hasta Noachot, en Mauritania Para este viaje Emil eligió un versátil y confiable citro en dos caballos En el cargo agua y una abundante cantidad de comida enlatada suficiente para poder aguantar 15 días y como buen mecánico del norte de África una pequeña dotación de herramientas básicas La travesía iba aceptablemente bien la cual bordeaba los límites del Sáhara con el límite costero africano hasta que Emil llegó a la ciudad marroquí de Tantán Allí un par de oficiales del ejército marroquí del control de carreteras lo detuvieron Emil les expuso que su intención era la de llegar hasta Mauritania de manera razonable y educada pero fue imposible convencerlos Los oficiales alegaban que la ruta que pretendía tomar Emil era peligrosa la cual restringía el paso a todo ciudadano marroquí o extranjero y menos aún motorizado Aquella zona estaba controlada por el Frente Polisario el Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara Occidental que combatía contra la ocupación de Marrocos y por la autodeterminación del pueblo saharaui y un francés solo en un citro en dos caballos que podían robárselo para motorizar y movilizar tropas o incluso utilizarlo como estrategia logística era algo que no podían permitir De modo que Emil, al ver que no tenía nada que hacer decidió darme de vuelta pero justo cuando se disponía a irse uno de los guardias le pidió que si podía acercar a su compañero a la ciudad El francés notó cierta conducta sospechosa por lo que reaccionó ágilmente aludiendo que no podía llevar ningún pasajero debido a que su coche solo tenía un seguro para un ocupante Y sin dar tiempo a que los guardias respondiesen Emil dio marcha atrás maniobró rápidamente sus dos caballos y se marchó por donde había venido Los guardias no reaccionaron hostilmente aunque Emil no estaba dispuesto a dar media vuelta después de haber recorrido tanto Razón por la que tras llevar varios kilómetros de retorno optó por una opción muy loca salirse con sus dos caballos de la carretera e ir desierta a través para bordear a los guardias y retomar su camino Pero aquel pánamo en el que se había adentrado en una región que además de desértica e inhospita era tremendamente inabordable para un coche como el que conducía Manejarse por semejante lugar resultaba tremendamente complicado y en una de sus múltiples maniobras apenas pudo evitar una roca con la que acabó destrozando el frontal delantero de su suspensión derecha Ahora sí que había terminado el viaje varado en un remoto lugar del Sáhara Pasó la noche en vela pensando qué podía hacer pero por más que estudiase cualquier posible solución todas sus conclusiones le llevaban a un mismo destino reparar sus dos caballos sin repuestos ni herramientas más apropiadas resultaba imposible Así que visto desde un punto de vista lógico la opción más cabal era caminar rumbo al oeste hasta llegar a la ruta N1 Según sus cálculos le llevaría unos tres días de caminata pero pese a tener agua para soportar el trayecto temía desviarse y perderse de modo que Mill revisó sus herramientas se tomó un nuevo día para evaluar una segunda opción y al final optó por una decisión inverosímil y tremendamente loca fabricar una moto con las piezas de su Citroën dos caballos Puede que desde el raciocinio de cualquier común de los mortales esto sea una locura inviable pero desde el punto de vista de Mill era muy diferente pues además de conocer muy bien su Citroën ya había resuelto en otras ocasiones problemas mecánicos con todo tipo de improvisaciones y Mill era y era especialista en transformación de vehículos había trabajado en talleres de Nwakkot Bamako y Kakolou de hecho se había definido a sí mismo como licenciado en mecánica africana según su propia versión de los hechos de modo que solventar aquella situación fabricando una moto parecía viable en un primer momento evaluó que la culminación de su proeza le llevaría tres días algo asumible teniendo en cuenta que todavía tenía agua y comida suficiente para soportar más días pero en realidad la construcción de semejante monstruo de moto le llevó un total de 10 días más los dos que había empleado lo primero que hizo fue desarmar por completo el coche para evaluar qué piezas necesitaría recuperar y cuáles modificar la carrocería sería su refugio mientras realizase la modificación pues cuando el sol se encontrase en su punto más alto el calor sería insoportable para hacer los trabajos de modificación pues la temperatura alcanzaría los 40 grados mientras que por otro lado las noches resultarían bastante gélidas todo siempre y cuando sin que una tormenta de arena no lo arruinase todo algo que por suerte no sucedió tenía un valioso espíritu de superación acompañado de alicates llaves fijas alambre martillo un cortachapa un pequeño serrucho y tornillos para llevar a cabo su propósito tenía que recortar el chasis y para hacerlo bien debía dosificar su hoja de sierra pues sólo tendría una oportunidad si al armarla la moto no arrancaba o era inmaniobrable no tendría una segunda ocasión para poder lograrlo el motor lo sacaría del propio vano motor para instalarlo en el centro del chasis junto con la batería y la caja de cambios no disponía de equipos de soldadura ni de un taladro por lo que tuvo que hacer perforaciones con el martillo utilizando tornillos doblaba pedazos de metal durante varios días y aunque pensaba que iba a tardar menos días en realidad fueron un total de 12 largas jornadas con disciplina marcial de racionalización de agua la única beneficiada de algo de suspensión era la rueda delantera la trasera en cambio sería la encargada de la propulsión el motor transmitía la potencia a la rueda de forma similar a las clásicas bicicletas a motor y el tambor de freno giraba directamente sobre el neumático el tambor derecho estaba bloqueado con un cinturón para que el diferencial abierto transmitiese toda la fuerza al tambor motriz esta solución le permitía alcanzar una velocidad máxima de 20 km por hora suficiente para alcanzar la salvación era evidente que aquel engendro de moto le salvaría de aquella situación pero muchos se preguntarán ¿cómo se conducía aquella moto? pues lo cierto es que era una moto bastante suicida pues para ser una moto con la que salvar la vida lo cierto era que pilotar un aparato así no iba a ser precisamente fácil iba a escape libre no tenía frenos y la maniobrabilidad era menos que discreta su estructura poco fiable requería de reparaciones previsionales a medida que se iba conduciendo de hecho Emil se cayó varias veces de su aparatosa moto y aunque dada la escasa velocidad a la que podía viajar apenas sufrió lesiones sí que padeció pérdidas de combustible que podían haberle costado la salvación pero pese a todo Emil quiso que su moto bautizada como el camello de acero respetase la legislación vigente de aquellos años en cuanto a normas de circulación gastando parte de sus últimos esfuerzos en instalar en la parte trasera de la moto la matrícula del citroen dos caballos el 28 de marzo de 1993 cuando ya se le estaba acabando el agua una patrulla militar lo detuvo Emil sin mostrarse nervioso les entregó los papeles del vehículo y tras percatarse que se trataba de un citroen dos caballos le pidieron que aclarase lo sucedido allí le relató su odisea y todo el calvario que había padecido en el silencioso desierto del Sáhara los agentes de aquella patrulla quedaron perplejos por su historia tanto que les costaba creerlo de modo que le obligaron a subir a su coche e ir en busca de su carrocería pocas horas después encontraron los restos del citroen dos caballos allí se tomaron fotografías y felicitaron a Emil por su hazaña pero le confiscaron el frackistein mecánico y además le increparon con una multa el viaje de Emil había terminado pero no su deseo de volver a recuperar aquel monstruo de dos ruedas que le había salvado la vida tres meses más tarde por gestión de la embajada francesa Emil recuperó la moto en aquel momento su hazaña se había hecho popular hasta atravesar fronteras y cuando la moto fue recuperada las revistas especializadas que dudaban de la veracidad de la historia se la solicitaron para estudiarla y allí comprobaron que la historia de Emil era 100% auténtica hoy en día Emil recorre el mundo participando en encuentros de motocicletas y amantes de la mecánica en los que luce su engendro mecánico desde hace años se buscan fisuras en su relato para demostrar que se trata de una farsa de hecho uno de los intentos más serios en desmintirlo fue el de la temporada 2012 de Midbusters programa televisivo en el que fueron hasta el mismo lugar donde se había extraviado para construir un clon de la moto eso era posible pero concluyeron que era inmanejable sobre esto Emil dijo exacto han corroborado mi historia se puede construir y es inmanejable aunque algunos dicen que su respuesta venía condicionada porque no tenía opción la teoría más común es que toda la historia es cierta salvo porque Emil no sufrió un accidente sino que inició el viaje con la idea de hacer la moto y las supuestas malas decisiones eran parte de un plan detallado para hacerse famoso en mi modesta opinión creo que verdad o no una cosa está clara aquella fue una gran aventura si has llegado a este punto del vídeo creo que deberías suscribirte cuanto antes quizás parezca que la elección de esta moto como olvidada no tengan nada que ver con la historia de este vídeo pero si rascamos un poco descubriremos que tiene cierta relación la BFG 1300 era una moto 100% francesa no era bonita pero si era particularmente especial y diferente utilizaba como propulsor un motor boxer de 4 cilindros que al igual que la moto creada por Emil era de origen Citroën aunque en este caso no era el mismo que utilizaba el camello de acero en concreto en concreto la BFG utilizaba el mismo motor que el Citroën GS pero aquí no terminan las similitudes en cuanto a utilizar los componentes de Citroën aunque se hizo una caja de cambios específica para esta moto desarrollada por la propia BFG se acopló un eje cardan de BMW en el que algunas piezas de la transmisión eran del Citroën Meare en el apartado estructural y en los componentes de carenado de la BFG 1300 utilizaba más piezas de coches y no precisamente de Citroën los retrovisores eran los mismos que los del Fiat Panda el faro provenía de un Renault 16 el tablero de instrumentos era de un Renault 5 y el medidor del nivel de combustible ese sí provenía de un 2 caballos el motor también era refrigerado por aire como el del camello de acero aunque eso sí la BFG 1300 alcanzaba una velocidad punta de 200 km por hora aunque más que velocidad punta lo destacable de esta moto era la fuerza que poseía en salida pues al ralentí a tan solo 600 vueltas poseía 67,79 Nm de par aunque su estética parecía similar al de las BMW K100 K75 su producción llena de altibajos financieros acabó cesando en 1989 con un total de motos fabricadas en torno a las 600 unidades si hablamos de una aventura con un Citroën 2 caballos en el Sahara creo que va a ser más que predecible el coche que voy a elegir como eterno evidentemente estoy hablando de un Citroën muy especial el Citroën 2 caballos Sahara seguramente de todos los Citroën 2 caballos este modelo sea el santo grial o el máximo exponente y no lo digo yo lo dice su cotización como clásico quien iba a decir que un vehículo de uso militar del que tan solo se hicieron 700 unidades y que solo costaba por aquel entonces poco más de 10.000 francos que al cambio actual y con la inflación vendría a costar unos 18.200 euros en la actualidad como clásico supera con creces los 60.000 euros y subiendo como la espuma el coche aunque tenga un aspecto simpático y sea venerado por su abaratamiento ingenio y singularidad lo cierto es que la idea de dotarlo de un sistema 4x4 no era precisamente para el uso civil su creación fue a consecuencia de una medida represora por parte del expansionismo colonial francés en el norte de África y es que tras terminar la segunda guerra mundial y liberarse algunas colonias del dominio alemán las que se encontraban bajo el yugo francés comenzaron a iniciar revueltas como la gran marcha del 8 de mayo de 1945 en Argelia razón por la que el gobierno francés dotó a sus militares las regiones del Sahara de un vehículo barato fácil de mantener y lo suficientemente versátil para moverse por el desierto para ello buscaron la tecnología necesaria para poder convertir al dos caballos en un 4x4 y como no la tenían la inventaron en su desarrollo usaron dos motores de 435 centímetros cúbicos situados uno delante y otro detrás suprimiendo el maletero dos cajas de cambios y transmisiones que hacían que cada eje recibirá el trabajo de cada encaje formado por un motor y una caja de cambios las cuales podían ser desconectables es decir el vehículo podía funcionar como tracción delantera propulsor trasera o total a las cuatro ruedas tan solo accionando una palanca que activaba o desactivaba el motor correspondiente la fiabilidad del sincronismo de la caja con los dos motores en ocasiones era bastante inestable pero al ser un sistema provisto de una mecánica simple no era difícil de solucionar y es por ello que este vehículo hoy en día sea tan popular y tan valorado especialmente por los coleccionistas y tan valorado son excepciones excepción